Oigan, yo creo que es más fácil luego pensar en la muerte de uno que en la de un ser querido, porque queremos que nuestros seres queridos nos dure muchos años más. Y es el caso de Eugenia Cauduro, que ¿qué creen? Nos comenta cómo ha sido de dura la vida después de la muerte de su padre, el señor don Ernesto Cauduro. La modelo y actriz Eugenia Cauduro compartió de primera mano la transición que ha tenido por el reciente fallecimiento de su papá Ernesto Cauduro. Muerte que por increíble que parezca, no ha padecido. Mi papá acaba de fallecer hace tres meses y, digo, duele, pero no la sufro. Es que es un evento tan natural como el nacer. Yo estuve en India seis meses. Allá aprendí mucho de lo que significa la muerte para ellos. Y a mí me convino a adoptar esa actitud ante la muerte. Es un festejo. Yo sí creo en la reencarnación. Y sí creo que hay que seguir creciendo en nuestra almita, en nuestra esencia. Este enfoque que Eugenia ha hecho de la muerte se la transmite a su hijo Enrique, quien junto a ella ya tuvo una manifestación clara de la reencarnación de su padre, minutos después de la noticia de su deceso. Dígate que yo estaba en Veracruz con mi hijo en Los Rápidos cuando recibo la noticia. Y me habla mi hermana y me dice, mi papá acaba de fallecer. O sea, estaba perfecto. Estaba perfecto. Fue un infarto fulminante. Y llegamos a nuestro cuarto y había una luciérnaga. Pero una luciérnaga que daba vueltas alrededor de nosotros y luego se paraba en la puerta y hacía así como, pero no se iba la luciérnaga. Y entonces fue como preguntarme si acaso eso de que existen señales de estos seres era a través de este animalito, ¿no? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.